Un montón. Pablo, Sirieli, Chávez, Juan Pablo Chávez y el chofer. Y Laurita que va a venir a cuidar a Nilo, que es quien nos va a destronar durante todo el viaje el protagonismo. Es la mascota, ¿eh? O hinchar un poquito. No, al revés. Hay que llevarlo, ¿eh? Pero él viaja mucho, le encanta viajar y quería ver un eclipse, me lo dijo, me miró a la cara. Y yo les propuse... Les tengo que decir algo, es exclusivo de síntesis. ¿Cómo? ¿Has firmado con una exclusividad? Pero si no son... No, no, no sale por TN. Pero José, si hablamos por primera vez. Sé que no me importa nada. No, trae lo acá, trae lo acá. No me importa nada. No lo podemos mostrar, ¿sabes cómo lo vamos a mostrar ahora? Vení, vení, vení. Vení, vení, vení. No, 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 ahora resulta que es estrella exclusiva. No, me muero. Resulta que es estrella exclusiva de Canal 13. No, lo único que falta. Está muy alterado ahora porque acá hay gatos. Y está solamente pensando en los gatos. Es un Jack Russell. Pero vamos a ver cómo se toma el eclipse. Queremos ver cómo los animales también viven el eclipse. Se alteran un poquito, ¿no? Un poco, algunos se van a dormir. Y José se altera. Piensan que llegó el momento de irse a dormir. Santi, queremos declaraciones exclusivas de Nilo. Yo me altero más que cualquier animalito. Quieren declaraciones exclusivas. ¿Cómo estás? Está concentrado, Nilo. ¿Cómo le estás pasando? ¿Cómo le estás viviendo? Un gato. Está atentísimo, sí. Un gato. Un gato, Nilo. No, no la quiero cebar porque después en el viaje te la regalas. ¿Cuántos salen, José, con toda esta banda? Bueno, ahora estamos ploteándolo y está Hernán terminando de cargar todo. Vamos a hacer, este va a ser el grandote. Este es el sol y esta es la luna. Los dos vehículos que vamos a llevar. Ah, ok, 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 ok. Porque va en la camioneta también. O sea, va el micro y además va una camioneta que tenemos acá a nuestras espaldas. Ahora la vamos a mostrar también. Qué linda está la camioneta. Es la camioneta de Fenómeno, la que nos acompaña siempre. Nos acompaña a todos lados también. Así que sí, viene de apoyo. Mirá, me siento un paseador de perros esos que desfilan, viste, que los hace. Igual este no sabe ni caminar, pero no pasa nada. Está atento a otra camioneta. Lo vas llevando bien igual, ¿eh? Lo vas llevando bien igual, ¿eh? Lo de la cola está muy bien. Sentado, Miro. Mostrame qué tenés ahí. A ver, Marina, ¿qué? Sí, mirá, el mega dron que van a llevar de paseo. Una tecnología impresionante. Cámaras, telescopio. Uy, ese dron es extraordinario. Sí, ahora está llegando Pablito Cirielli con los aparatos, con los telescopios. Yo tengo uno casi, casi amateur, entre amateur y semiprofesional. Lo tengo en algún lado. Pero miren este dron porque este va a ser la estrella. Porque acá le vamos a poner una... Esto puede cargar una cámara, bueno, de las... Como una reflex, como una grande. Exacto, como una reflex. Y son las nocturnas que le vamos a poner. Por primera vez van a ver en vivo imágenes desde el aire de los pueblos que vamos a recorrer. Desde las toninas, a los que vamos a ir de noche. Que van a ser Junín, Venado Tuerto, Río Cuarto. Sale de gira fenómenos. Arrancamos mañana desde las 10 de la mañana en las toninas. De día, obviamente. El laberinto. También sobrevolando porque tiene un... Exactamente. Tiene un laberinto que si nos perdemos desde arriba tenemos la ayuda del dron. Ah, por eso lo llevaste. ¿Se puede entrar en el micro? ¿Podemos entrar en el micro? Se puede entrar, pero hoy a la noche del fenómeno le vamos a mostrar todo completamente. A ver, para, vení. Un poquito nada más. Un adelanto, José. Otro, una de las estrellas que siempre llevamos a todos los eclipses, Santi, es este super lente que es impresionante. Fíjense el tamaño que tiene, que nos deja meternos adentro de la luna prácticamente. Y con esto también vamos a estar viendo el eclipse de sol. Así que en ese momento... Quiero subir al micro porque me parece, me siento como que estoy subiendo al micro de la gira, viste, de la barro rock. Así lo conoce Nilo también. Es la vuelta de las Spice. Venite, Santi, venite. Está todo en... Mirá, está todo en preparativo. Subí, Nilo. Arriba. Sabés que no me tenés que decirlo dos veces, Matías, ¿no? Mirá, ¿quién pasa? ¿Voy yo? Está Nilo primero. Vamos nosotros después. ¿Por dónde querés ir? No, no, estamos por acá. Estamos por acá. Yo quiero que Nilo me diga si va a llover el domingo. Espérate que a donde podamos llegar bien con la cámara, que no quiero... Acá, no quiero que se... Estamos complicados. Explicalo vos, José. Un caos, básicamente, porque todavía nos faltan más de cinco horas para arrancar, pero este va a ser el control. Ahí está Mariano, quien va... Hola, chicos, ¿cómo les va? Básicamente... ¿Qué haces? El sur está ahí. Está Chávez, nuestro camarógrafo. ¿Cómo están? Básicamente tuvieron que desarmar un móvil y armarlo acá, ¿no? Esperá, esperá, esperá. Vení, 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 diré, vení. ¿Qué hicieron? No, básicamente, bueno, armamos un control en el motorhome. Desarmamos algunos móviles, algunos equipos que estaban disponibles. Y bueno, y hacer la magia como para salir al aire. ¿Y el que estaba estacionado acá, que era el móvil 1, es el que está al lado? El móvil 1 es el que está al lado. ¿Lo que lo canibalizaron? ¿Ya puede ser? Sí, se transformó esto ahora en el móvil. Sí, sí, la verdad. Confirman acá, por ahí es un término fuerte. Avísenle a Mirta Tinelli que no va a haber programa por dos semanas porque desarmaron todo el canal. No se le ocurra salir de Mar del Plata, Mirta, no, todavía hay que ir a móvil. Imposible, imposible. Matías tiene un objetivo, que es pasar por lo de Mirta con el colectivo. Ah, sí, me dijo que quería la... Por Villa Cañas, si ella nos da el ok. Obvio. ¿Está chequeado? Está chequeadísimo, está chequeadísimo. Está chequeadísimo. Bien. ¿Y acá arriba tenés... ¿Van a dormir acá arriba? Se puede subir para que lo vea a matar, mirá, en nuestro cámara y contorsionista también, para que aprendan. Sí, bueno, pero esto es así, chicos. Sí. Ahí está, mirá. Es impresionante el micro. Ahí está, el micro... Maravilloso. Están armando... No, no, no. Tiene nombre. No saben lo que es. ¿Es el fenómeno móvil o cómo...? Aparte hay un montón de gente... Y va el perro también, yo me muero. Si tienen que ir un ratito. Ay, me encanta. Hola, chicos. Perdón, que le venimos a hinchar acá, ¿no? Pero... Es un drone muy grande, muy grande. Esperá, ahí está, ahí. Ahí está, disculpe la desprolijidad, pero está así, ¿eh? Acá hay un livingcito, tenemos una cocinita por acá. Mirá. Lo que ya instalaron es una tele gigantesca y una Play. O sea, te digo, eso ya está armado, ¿eh? Ya está listo. Eso está listo antes que todo lo demás. Bien, todavía estamos viendo acá otras cosas. Cableado, micrófono, ¿viste? Todo lo luce. Este es el video de los Rolling the Keys. Está en veremos, pero mirá, acá tenés una camarita para ir registrando todo. Es de la camarita deportiva, esa que empieza con Goite me la compró. Y... Y acá el dormitorio. Claro. Y acá el dormitorio, tenemos tres camitas de este lado, tres camitas de este lado, dos de acá. Claro. ¿Y Nilo? Seis, siete, ocho, diez. Diez. Abajo duerme, me dice José, sí. Me dice que duerme abajo. Con alguien, con alguien. Me gusta, mirá. Hay unas, ojo, eh, hay unas, pero... Mirá estas colchas así de... Qué lindo colchado, eh, floreado. Eso es para pasar por lo de Susana. Fue, sí. Con Animal Print, fuerte. Ojo, eh. Me puedo sumar a la gira, más o menos, por Córdoba. No a José, no a José, pero me imagino a, a, viste, a los técnicos, a ver, todos, viste, todos enfundados en esto, así, que salgan cuando hace frío, viste, abrazados a esto, y que salgan todos van a ser como una especie de, de, de manada de tigres, ¿no? ¿Estás saliendo por la ruta? Me vuelvo loco. Bueno, hay un parlante gigantesco acá que lo prendieron. Es un dron, es impresionante. Qué bombazo. Bueno, para que nos vamos para abajo, a ver. Bueno, sí. Despacito, despacito. Seguimos, Marina, porque yo acá estamos, tenemos que, tenemos que bajar un poquito. A ver. A ver si me escucha Marina, porque creo que no me escucha. Vamos a ver, vamos a, a movernos un poquito. Bueno, mientras los chicos bajan, regresan, dejan de soñar de este gran viaje que van a contar a partir de mañana. Mañana, a partir de las 10 de la mañana, en Las Toninas, arrancan. Es el primer punto que van a recorrer de esa larga ruta, que seguramente hoy, en el programa de Fenómenos, van a estar detallando cada ciudad, cuál es el momento de llegada para que ustedes estén alrededor del micro, el Super Motorhome de TN, de Fenómenos TN, para que puedan ustedes acercarse y formarse. Estoy muy afuera, me gusta que sea.